La parroquia de la Catedral de Sonzón lanzó una campaña la cual tiene como finalidad la construcción de una nueva sala en el Museo de Arte Religioso Tiberio de J. Salazar y Herrera. En esta ocasión se trata de la sala dedicada a la conservación de la memoria de la antigua Catedral de Granito destruida por los terremotos de los años 1961 y 1962. En el museo tenemos varias reliquias fotográficas de mármol, de piedra, de granito, todos estos elementos y queremos unirlo en una sala que sea un atractivo más para propios y visitantes, para quienes llegan a nuestro museo. Y es así como nos proponemos hacer esta sala que cuando era el párroco el padre José Saúl Grisales pues hizo esta plancha con miras a ese fin. Y ahora con el padre Fabio López, nuestro párroco, nos ponemos en esta tarea y emprendremos una campaña para realizar esta sala. Esta campaña va enfocada a la donación de los materiales que se requieren para la adecuación de este nuevo espacio museográfico. El Museo de Arte Religioso pues cuenta con algunas entradas en dinero que son entradas de las personas, de los turistas que llegan, pues ellos cancelan 3 mil pesos para el sostenimiento del museo. Y también algunos usoneños nos han realizado unas donaciones. Con esto pues ya contratamos los oficiales, ya teníamos algunos materiales recogidos, entonces iniciamos ya desde el pasado lunes esta construcción con la idea de que en el depósito de materiales nos cedan y nos den en calidad de, en calidad pues de fiado, podríamos decir, el material para empezar todos los trabajos y mientras que vamos iniciando esta campaña que ustedes nos puedan ayudar para que esta sala de la memoria, la antigua catedral sea una realidad. Las personas interesadas en apoyar esta campaña pueden comunicarse a la línea telefónica 869 1186 o dirigirse al despacho parroquial de la catedral.